Vamos a pasar, hoy se está cumpliendo el primer añito, ya aprendió a caminar, de ese movimiento teatral que yo lancé hace un año, el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo. Un año, ya tienen 27, 27, ¿cómo que se llaman? 27 núcleos tienen ya, a nivel nacional, ha ido creciendo paso a paso, consolidándose en la calidad de su acción, atrayendo a niños, no sé cuántos niños y niñas, jóvenes, aquí están, miren, su equipo de trabajo, actores, actrices, que van llevando, miren, el teatro como lo hemos dicho, yo quiero presentarles un pequeño micro, un pequeño micro que tenemos del Movimiento de Teatro César Rengifo, que tiene que hacerse más visible, mucho más visible, por todas las vías, es un movimiento que tiene que estar en todas las escuelas, los liceos, las comunidades, el teatro es una expresión del arte, de la cultura, de las más completas, en el teatro, bueno, confluyen, así como varios manantiales que confluyen en un gran río, y hacen un gran río, en el teatro confluye, en primer lugar, la novela, la escritura, la poesía, la pintura, la mímica, todo, del teatro nació, luego el cine, es un arte madre, creador de nuevas formas de expresión, quien entra en el mundo de la práctica de la vida del teatro, de la práctica de la actuación, bueno, recibe toda la disciplina y toda la forma para expresarse y ser un mejor ser humano, ser un ser social, de verdad, y si cuando niño conoce el teatro y conoce la dramaturgia extraordinaria que tiene Venezuela, que tiene América Latina, que existe en el mundo, es cuando conoce a Santana, a César Rengifo, a Cabrujas, y a tantos otros, cuando conoce a Darío Fo, o a Bertrand Brecht, entre otros, conoce la esencia de cómo el ser humano puede expresarse y puede manifestar las distintas maneras de soñar un mundo mejor, en las peores circunstancias, el teatro lo hace vivir a uno, por eso es que yo tomé la decisión hace un año de iniciar el camino para la construcción de un poderoso movimiento de teatro para nuestros niños, niñas y jóvenes, tomando como referencia ese poderoso movimiento musical venezolano que es el movimiento de las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles Simón Bolívar de Venezuela. Un saludo al maestro Abreu, a Gustavo Dudamel, y a todos los estudiantes, músicos, maestros. Nuestra meta es un millón de jóvenes allí en el sistema. Y el maestro Abreu nos está ayudando con apoyo moral, con asesoría, porque este es un movimiento hermano, hermano menor, pero hermano querido, del movimiento de orquesta. Por un lado, bueno, seguir desarrollando la cultura musical y la extraordinaria fuerza del movimiento de orquesta sinfón Bolívar, que ha maravillado al mundo, lo sigue maravillando. A donde van esos muchachos, muchas veces nos escribe Ramonet por allá de París, o de repente anda por Suiza, o de repente anda por Nueva York, y nos escribe maravillado de cómo el público del mundo recibe la orquesta y queda impactado por el amor y la fuerza de nuestra juventud. Yo sueño que llegue el día en que nuestro movimiento de teatro para niñas, niños y jóvenes, que lleva el nombre del gigante César Ranjifo, también recorra el mundo entero, y vayan nuestros niños y nuestros jóvenes a llevar el mejor teatro del mundo. Interpretado por nuestros muchachos, pues. Así va a ser, ustedes verán, así va a ser, interpretado en todos los idiomas, de paso. Va a ser la sorpresa del siglo, porque la música es el idioma universal, pues. Bueno, la música es un idioma, porque es el idioma de Dios, pues es el idioma que podemos entender todos. Con la música uno se comunica con Dios, y Dios con uno. Y el teatro también, es maravilloso. Realmente me siento muy contento, en estos días vamos a tener un conjunto de actividades, una jornada, para ver todo el avance, y cómo ha prosperado este movimiento que dirige el primer actor venezolano, Pedro Lander. El galán de los barrios, lo llamaban por allá, en los 70, 80 y 90, Pedro Lander, Pedrito, le decía. Que ha desarrollado todo un equipo de trabajo, los felicitos, sigan así, trabajando contra viento, marea, dificultades, creando la Venezuela nueva, que es la Venezuela de los valores espirituales, del amor. La Venezuela del amor, la Venezuela socialista. Vamos a ver un video, en el primer aniversario, del movimiento César Rengifo. Adelante, video. Hace un año, el primer presidente chapista de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó el movimiento de teatro infantil y juvenil, César Rengifo. Esta gran iniciativa cultural, se puso en marcha para brindar un espacio de formación, y sana recreación para nuestros niños, niñas y adolescentes. La patria en escena. Aplauso, la patria en escena, Pedro Lander, y compañeros del equipo del movimiento teatral. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué han descubierto en este tiempo? ¿Cómo está la bellosura del teatro de nuestros niños y de nuestros jóvenes? Adelante, presidente del movimiento de niños y niñas, César Rengifo. Si no le ponen micrófono, por mucho actor que él sea, no lo van a escuchar. Al menos por mímica. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Se le está cayendo, se le está cayendo el micrófono. ¿Puedo sacarlo? ¿Puedo sacarlo? Exactamente. La verdad que estamos muy contentos. Todos los que estamos aquí esta noche, los que me acompañan, integrantes del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Joderes, César Rengifo. Tenemos un año, presidente. Un año que usted nos... Hace un año nos encomendó esta tarea, y la hemos venido desarrollando con mucho amor, con mucha entrega, con mucho esfuerzo y con mucha alegría, por supuesto. El 27 núcleos tenemos hasta ahora conformado y el 80% de estos núcleos está exactamente en los sectores populares. Es un homenaje, pues, que quiero brindarle a todos estos comuneros que están esta noche aquí. Porque ciertamente es allí donde usted, presidente, nos encomendó que instaláramos el movimiento en los sectores populares, en las comunidades populares. Y, bueno, hasta ahora hemos abordado de manera permanente unos 5 mil muchachos, y de manera itinerante hemos alcanzado en este plan vacacional reciente 2014 unos 13 mil muchachos más o menos estuvieron presentes en los talleres montajes semanales y en las funciones que realizamos en el Teatro Nacional para todos los niños. Llegaron niños de Miranda, de Vargas, de Aragua, hasta de Valencia, de Carabobo, pues, Carabobo. Y, bueno, estamos muy felices, presidente, porque la meta de un año creo que la hemos rebasado, la hemos superado. La verdad que gracias a una alianza interinstitucional que firmamos con la primera combatiente el 3 de febrero, la Fundación Nacional Niños Simón y el Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, presentes aquí los dos amigos Lenna Aracostar y Adrián, que son compositor y director del Sistema de Orquesta, que hasta ahora nos han venido acompañando, han compuesto la música en vivo para cada uno de los montajes que hemos hecho durante este año, que son 5. Y ahora, para conmemorar este primer aniversario, tenemos pautado para este domingo en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Onda del Fundamusical. En Los Caobos. En Quebrada Onda, en Los Caobos. Sí. En Los Caobos. Me saltó ahí el eje. Es una quebrada que viene del Ávila. Quebrada. Que remataba allí en Los Caobos, lo que es Los Caobos ahora. El parque. Y el parque de la UCB, ¿cómo se llama? El Jardín Botánico. El Jardín Botánico. Se empalmaba con el paso del llamado Guaire, porque aquí todo lo que pasa por Caracas se llama Guaire. Ese no era el Guaire exactamente. Esa era la Caraca humana de hace 100 años. No la había destruido el capitalismo este enloquecedor. Era la Caraca. Apenas se sobrevivió, fíjate, Los Caobos. De Caracas sobrevivió Los Caobos. Y el parque... El Jardín Botánico. Y por allá, el parque del Este. Parque Francisco de Miranda, que llaman ahora. Y muy pronto el parque Hugo Chávez. Exactamente. Donde tendremos la sede del movimiento y del sistema de orquesta. Entonces, quebrada onda llega. Esa quebrada llegaba exactamente a Los Caobos. Así es, presidente. ¿Qué es lo que va a pasar ahí el domingo? El domingo, bueno, tenemos el montaje que lo llamamos, lo hemos denominado La Cosecha. Es una compilación de los cinco montajes que hemos realizado durante este año. Iniciamos con la tarea, con María Rosario Enzón, la Navidad en la Plaza Venezuela, qué tal había una vez y tatatatán, y qué tal César. Tenemos un montaje donde tenemos, bueno, se funden, pues, se fusionan todas las disciplinas de las artes escénicas, las artes plásticas, la música, la danza, el teatro. Eso es el teatro, pues. Exacto. Es fusión de distintas disciplinas y expresiones del arte. Y ahora hemos incorporado también el circo, acompaña a la Compañía Nacional del Circo. Correcto, para que tú veas. En unas acciones allí. De la matriz del teatro, cómo se puede expandir la formación integral de nuestro niño, de las niñas, de los jóvenes. Y además teniendo una conciencia de historia, de humanidad, una forma de expresión, la inteligencia va jalonándose hacia el futuro, cuando el ser humano desde pequeño va encontrando la forma de expresarse, cada vez mejor acabada, cada vez de mejor manera, a través de la música, de la palabra hablada, de la palabra escrita, de la actuación, de la expresión. Es la construcción de un mejor ser humano. Esa es la búsqueda del socialismo, un ser humano que sea verdaderamente humano, si lo decimos con la ley primera. Que sea humana la humanidad, que sea humano el niño, la niña, para ir curándonos en salud de aquí al siglo XXI que está desarrollándose, de aquí a la nueva sociedad socialista, democrática. Yo, bueno, invito para que toda Venezuela invita una vez más a directores, directoras, dramaturgos, dramaturgas, actrices, actores de toda la patria, de la patria venezolana y de la patria grande latinoamericana. Los invito a todos, vengan a Venezuela. Es el centro de un gran experimento histórico de creación de un nuevo teatro, el movimiento de teatro César Regifo. Los invito a todos, con la mayor amplitud, vengan con su amor, para que ustedes vean que aquí lo que van a encontrar es amor, porque ha habido algunos actores por ahí o actrices, bueno, que han estado en campos de derecha y los han inoculado a veces con intolerancia y nos ven así raros. Estos bichos, estos malandros, nos ven así, bueno, que Dios los perdone. Vengan para acá para que vean que aquí lo que hay es amor, amor creativo. Los vuelvo a invitar. Vengan para que se incorporen a lo que debe ser un paso inmediato. Pedro Lander y el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Cultura, debe ser un paso inmediato. Vamos a crear la Escuela Nacional de Teatro de Niños, Niñas y Jóvenes. César Regifo ha escrito al Movimiento Nacional de Teatro. Una escuela que tenga núcleos en las 24 entidades federales del país, que tenga núcleos en las principales ciudades del país y que desarrolle, bueno, todo el aprendizaje. Además, tenemos grandes retos que hay que planificarlo. Hay que planificarlo muy bien porque nuestras metas, una vez consolidada la experiencia, tú consolidas una experiencia y tu meta tiene que ser ir creciendo. Tenemos que crecer a las escuelas primarias del país, todas. tenemos que crecer a los liceos, por eso hace falta un método, una escuela de formación, la experiencia de la Orquesta Sinfónica, que fue desarrollando. ¿Cuántos directores de orquesta había en Venezuela hace 20 años? 50, 80. ¿Cuántos hay hoy? Miles. y la orquesta de pronto dice, mire, hay que apoyar a Ecuador o a Haití o a cualquier país de hermanos que quiere crear la orquesta y le manda cinco directores, puros muchachos venezolanos. El mismo sistema con que se construyó, creció y se consolidó la Orquesta Sinfónica Juvenil, aprendiendo del sistema y su buena experiencia, debemos aplicarlo para crecer, 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 porque el crecimiento de este movimiento tiene mucho que ver con la creación del hombre nuevo, de la mujer nueva, con los nuevos valores del hombre y la mujer creadora, creativa de la patria que soñamos. Muchas gracias. Camarada, ¿tienes algo más que agregar? Sí, quería... Don Pedro Lander. En la función, lo invito a todos aquí en Caracas, los que vengan del interior, a las 11 de la mañana en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Onda, como les decía. Y bueno, y está... Bueno, le quiero decir, le quiero desear que Dios me le dé mucha salud, mucha fortaleza y mucha vida para que podamos ver concretar estos sueños y esta tarea que usted nos ha encomendado. Así va a ser. Gracias. Aplausos. Movimiento de Teatro de Niños, Niñas y Jóvenes César Rengifo. Vamos a seguir desarrollándolo y haciéndolo cada vez más visible para que siga surgiendo una nueva generación de dramaturgos, dramaturgas de nuestra patria, de actores, actrices, bueno, y de toda la creación de lo que es el milagro del teatro, de la actuación, el milagro de la cultura.